Por fin vemos a Mary Jane Wasson, bostes increíbles de Iron Man 3 y... Las Tortugas Ninja con Megan Fox Bienvenidos a AJ Televisión El reboot de Los Cuatro Fantásticos está a pleno rendimiento Por un lado tenemos al director Josh Trank, director de Chronicle Y por otro lado tenemos al productor confirmado, que es Matthew Bout Que por desgracia no era Star Wars Pero aquí llega ya la verdadera mala noticia del asunto Y es que Seth Graham Smith, el autor de Abraham Lincoln caza vampiros Y Orgullo, Prejuicio y Zombies Será el encargado de reescribir el guión de este reboot de Los Cuatro Fantásticos Lo cual me parece una idea muy 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 mala Una idea desprestigiosa, asquerosa, lo peor que hay Seguro que le mete zombies a todo, poner a Los Cuatro Fantásticos en zombie Luego a poner a un zombie en los zombies de los zombies No me gusta nada esto Y me parece que puede estropear la película Que con tan buena pinta tenía Confiemos en que no les den... Que no le den demasiadas libertades Y que solo se ciña a los profesional Y hagan una buena película Por fin vemos a Serene Guldi Caracterizada como Mary Jane Watson Ya que se la ve un poco más afeada de lo normal No sé, debe ser algo del guión o yo que sé Pero no sé, me ha decepcionado un poco esta Mary Jane Nuevo postre individual de Iron Man 3 En el que podemos ver al mandarín Interpretado por Ben Gisley Parece como que será una especie de Loki Que atacará en la sombra Y no será el que ataque Sino que enviará gente No sé No sé, estoy muy intrigado Tengo ganas de ver la peli Y también tenemos otro nuevo postre En el que vemos a Pepper Potts Interpretada por Winnie Patro En la que la vemos con el casco de Iron Man Que está medio roto Y también tenemos un postre final Que es todo chulo, todo rechulón En el que podemos ver a Iron Man Medio sentado a punto de levantarse Para pelear en la última gran batalla Le vemos sin el casco Pero con el traje puesto Luego en el fondo vemos como otros 7 Iron Man más No sé si son el Iron Man de Robert Down Jr O son otros Iron Man No lo sé, no sé Es muy intrigante Además este postre es el que más mola con diferencia Megan Fox Es el primer gran fichaje Que tendrá la película de las Tortugas Ninja De Michael Bay Aunque parecía que la actriz y el director Se llevaban como el culo De hecho hasta tal punto de que Michael Bay no la contrató para Transformers 3 Y cogió a otra actriz para sustituirla Ahora parece que han hecho las paces O son muy masocas La película que nadie espera Y digo esto porque el guión no se parece en nada al original Tendrá al menos un buen reparto Para más noticias de cine Suscríbete al canal Y alégrame el día